Entre la leyenda y realidad del santo niño doctor, historias fantásticas 28. El santo niño doctor, como se le conoce, llegó a Tepaca, Puebla, con la apertura de un hospital en 1942. De acuerdo con René Huerta Ramales, cronista de esa población, en ese año fue abierto el hospital general en el complejo de la presidencia municipal. Se trató de un gran acontecimiento, al que incluso fue invitado el jefe del Ejecutivo de la Nación, Manuel Ávila Camacho. Había equipo, había mobiliario, había todo, por lo que el presidente municipal, Félix Ramales, pidió a las madres josefinas que mandaran unas enfermeras. Fue así como llegaron cuatro religiosas que se encargarían de servir en el nosocomio. Entre ellas, iba María del Carmen Barrios Baez, quien llevaba al niño doctor. La figura de origen cubano, hecha de pasta de arroz, fue ganada por la religiosa en un sorteo, cuando todavía era una novicia. Poco a poco, la imagen, que entonces era conocida como el niño del hospital, fue ganando fieles. Todos los familiares de enfermos que confiaban en él, la recuperación de sus seres queridos. Al mismo tiempo, el personal y la gente notó que María del Carmen tenía continuas charlas con el niño doctor. Dicen que el niño doctor siempre tiene los zapatos sucios, porque le gusta salir a caminar para ayudar a las personas. Por ello, hay quienes lo recuerdan como un visitante más en su lecho de enfermo, tras lo cual recuperan la salud inmediatamente. Hasta vendían pastillas con la imagen del niño, para que te las tomaras como si se tratara de medicina. Entonces había quienes tenían que elegir entre la medicina y las pastillas, se decía. Una de las historias más famosas es la del militar que se dirigía de Puebla a Orizaba. Cuando él salía de Tepeaca en su automóvil, acompañado de su esposa e hijos, la unidad se quedó atorada en las vías justo momentos antes de pasar el tren. Al tratar de empujarla para salir de ahí, el hombre vio que se le acercaba un niño, quien le dijo, no se preocupe, ahorita lo sacamos. Ambos lo hicieron. Ante la sorpresa del militar por haber recibido apoyo de un niño, entonces, como muestra de agradecimiento, le dio un billete de un peso. Al otro día, ese billete de peso le fue encontrado entre las manos del niño doctor. En 1951, la Orden de las Josefinas realiza el traslado de las religiosas asignadas a Tepeac, el municipio de Tehuacá. Once años después, María del Carmen regresó por petición de la gente que sabía que lo haría en compañía del niño doctor. La madre afirmaba que en Tehuacá, él se sentía triste, que ya no hablaba, que se quería regresar a Tepeacá, por lo que un grupo de pobladores hicieron todo lo posible para que volvieran. Una gran fiesta lo recibió. Al entonces ya era oficial. Debido a la autorización de la responsable de las Josefinas, el niño doctor se quedaría de manera permanente en Tepeacá. A lo largo de estos años, han pasado diversos sacerdotes por el municipio, algunos más creyentes que otros en los milagros de la imagen. Sin embargo, eso no impidió que la feria del niño doctor crezca año con año. El último gran beneficio del niño doctor tiene que ver con las miles de personas que atraen al municipio. Su imagen hace que lleguen semana con semana y compren los negocios locales, lo que mantiene activa la economía local. Por si fuera poco, el 30 de abril, día del niño doctor, se cuentan por cientos de miles quienes asisten a visitarlo en el altar mayor de la iglesia de Tepeacá. La gente llega y compra todo, desde las tiendas más cercanas hasta las más alejadas. Y es que, al final, todos los creyentes del niño doctor tienen algo que contar sobre milagros o no. Esta población se mantiene gracias al niño doctor.